Amigos como están, buenos días, tardes, noches, hoy estamos aquí a las afueras del taller, tenemos casa llena y vamos a hacer el reemplazo de un soporte de motor y de una batería de un Honda Civic el soporte de motor del Honda Civic derecho 2015 en adelante es hidráulico y pocas marcas lo manejan hidráulico el cliente ya desesperado compró la original de Honda y vamos a quitarlo fácil y sencillo calzamos el motor de la parte de abajo con el gato y vamos a ocupar un dado 19 milímetros para quitar estos dos tornillos de preferencia largo porque es un espárrago, vamos a quitar también la parte trasera con dos dados más bien son dos tornillos, vamos a quitar con un dado 13 milímetros y los que anclan directamente hacia el chasis aquí abajo vamos a quitarlos con un dado de 15 milímetros, acompáñame a ver cómo se hace el reemplazo de manera rápida y fácil bien primero vamos a quitar estos dos tornillos después de haber calzado el motor como lo dijimos al principio del vídeo ¿por qué estos dos tornillos primero y no los de atrás? porque el soporte ya está roto entonces si nosotros quitamos este al momento de que queramos quitar estos no hay ningún soporte o no hay algo que lo ancle de este lado y nos va a costar muchísimo más trabajo quitar los tornillos entonces en este caso vamos a quitarlos con 19 largos, son este tornillo y esta tuerca recuerden que tiene un espárrago, el espárrago no debe de salir si sale entonces tenemos un problema de cuerdas y nos va a salir mucho más caro hacer la revisión procuran hacerlo con el motor frío porque con el motor caliente nos va a costar más trabajo pero vamos a darle muy importante ¿por qué no hay que hacerlo en caliente? porque estas tuercas y estos tornillos cuentan con un sellador tipo Loctite el sellador de cuerdas genera una costra si nosotros intentamos quitarla muy caliente de todas formas podemos arroscar por la dureza de ese adhesivo entonces con mucho cuidado por eso les pido que lo hagan con el motor lo más frío posible y utilicen guantes aquí como mi compañero que está utilizando sus guantes porque por seguridad créanme es mucho mejor el uso de los guantes yo no los traigo pero como estoy con la herramienta pues está todo a sucio a mi mano entonces ahorita vamos a quitar la parte trasera esta es la parte que le da tensión al soporte que lo sujeta directamente en la parte superior si no tuviera esta parte el soporte lo que va a generar es demasiada carga hacia la goma ¿por qué? porque no hay algo que lo escuadre no hay un triángulo que lo mantenga completamente fijo en la parte trasera entonces todo el esfuerzo se va a concretar aquí en la goma se va a concentrar aquí y va a hacer que se rompa muchísimo más rápido entonces este lo vamos a quitar con un dado 14 milímetros este por acá está el dado 14 milímetros con la extensión larga de este lado y con la extensión corta de este lado larga para evitar tocar esta manguera y la corta para evitar el tubo del refrigerante mucho ojo con estos soportes porque existen tres versiones distintas de este soporte si tú cambias la versión del soporte por muy parecida que esté no le va a quedar entonces hay que ser muy específicos al momento de adquirir la pieza si la vamos a comprar de aftermarket que sea para transmisión manual si es transmisión manual para transmisión CVT si es transmisión CVT y si tiene alguna otra motorización también cambia porque hay uno que tiene un espárrago en la parte trasera y aunque ancle perfectamente bien aquí aquí ya no te va a dar la medida ¿por qué? porque el espárrago está un poquito más inclinado hacia la parte frontal entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso ahora quítale la extensión y vamos a quitar este soporte este tornillo, perdón y bien ya que quitamos eso solamente resta quitar los tornillos de aquí abajo acerca a la cámara los tornillos están de este lado estos son 17 milímetros de igual manera los vamos a quitar con la extensión larga aquí ya la tenemos preparada la extensión larga precisamente para que no pegue directamente sobre la manguera y sea más fácil quitarla entonces va para afuera si se dieron cuenta cuando quitamos el último tornillo el motor se movió hacia atrás ¿por qué se mueve hacia atrás? recuerden que en la parte inferior estos vehículos cuentan con un soporte tensor ese soporte tensor hace que el motor vaya directamente hacia atrás se ancla hacia la pared de fuego para evitar que exista un movimiento en forma de péndulo hacia la parte frontal hay vehículos que traen un soporte de motor frontal ese normalmente es un limitador de porción no es un soporte como tal entonces es el que menos se daña pero los que más se daña son los de carga normalmente se recomienda comprar todos en el caso de Honda sí todos pero sí salen bastante cariñosos entonces vamos a cambiar en este caso motor el de la caja ya se había cambiado también hace poco ya para sacar el soporte normalmente los de Honda se quedan pegados por lo mismo del espárrago hacemos una pequeña palanca nada más a que se mueva y ahora sí ya solamente jálalo ligeramente hacia arriba para que le quites los tornillos lo jalas quitas los tornillos de la parte de abajo para que no se te caigan y ahora sí con mucho cuidado vas a sacar el soporte y listo así de simple se saca ya nada más para montarlo pues vamos a hacer prácticamente los mismos pasos pero a la inversa en este caso es el soporte original de Honda lo colocamos muy importante ahorita en este caso lo primero que vamos a hacer es colocar era lo que no quería que pasara pero bueno siempre pasan estas cosas colocamos el tornillo para que ya quede fijo en donde va a estar anclado y colocamos la tuerca ahorita solamente está colocado no estamos apretando ni nada ahora lo que necesitamos hacer es mover el mismo soporte mover la máquina hacia el frente para que podamos ajustar bien hacia los barrenos de la parte de abajo ahora lo que sigue es instalar precisamente los tornillos de abajo pero para instalarlos lo que tenemos que hacer es mover ligeramente hacia el frente para poderlos ajustar cortalo bueno para colocarlos y que no se nos vaya a caer el tornillo como se me cayó ahorita si nosotros ponemos el dado el tornillo se cae pero si tu dado no está imantado entonces utilizas una bolsa de plástico la colocas aquí y se sigue cayendo porque ya se me cayó el plástico para ponerlo utilizas una bolsa de plástico de esas de un solo uso que ya no va a ser de un solo uso la colocas colocas el dado y ya te da el suficiente tiempo para maniobrar y poderlo colocar para ponerlo pues es bien fácil lo único que hacemos es guiarlo en la parte trasera de este lado y ahora si vamos a mover el motor para que ancle de manera adecuada ya que ancló ya le podemos quitar la bolsa y hacemos lo mismo con el siguiente tornillo colocamos también lo podemos usar así pero pues corremos el riesgo de que se nos caiga entonces aquí lo que hacemos es meterlo hasta el fondo si no tenemos el espacio colocamos la bolsa de plástico en este caso pues como ya estaban guiados ya no tuvimos bronca ahora lo que vamos a hacer es ahora si vamos a apretar primero estos dos tornillos posteriormente vamos a apretar la parte trasera y finalizamos con este revés no es tan difícil yo pensé que iba a ser más difícil cambiarlo es de lo más fácil no manches le cayó una gota cerca de donde se para el video literalmente en el mero botoncito ahora son eternos estos tornillos y si quitas la tolva está todo en los picotes pero abajo ¿desde abajo? se le nota el pusito sale el tornillo mucho ah bueno ¿y por qué? pues porque así es una exageran mucho las cosas se le pegan pues no se exageran lo tienen demasiada seguridad bueno voy a seguir aquí grabando a ver creo que no a ver los tornillos de los soportes no deben de ir muy apretados y lo que menos puedes hacer es colocarle pistola de impacto porque dañas las cuerdas la pistola de impacto no nada más da vueltas sino empieza a martillar entonces mientras va apretando va martillando y eso lastima las cuerdas la pistola solamente la utilizamos para sacar tornillos que están demasiado duros listo no va muy apretado recordemos y ahora sí sigue esta esta si se dan cuenta tiene una corredera no es un barreno como tal es un slot el slot nos va a ayudar a hacer la alineación correcta del tren motriz en este caso ahorita ya está ya está instalado y lo que vamos a hacer es este de la parte de abajo lo vamos a colocar de esta forma además este slot también nos ayuda para los otros tipos de soportes el slot es exactamente el mismo y si se dan cuenta llega directamente en su posición entonces que es lo que vamos a hacer primero lo vamos a guiar vamos a colocarle el tornillo de la parte frontal es este el chiquito primero vamos a colocar este de este lado lo ponemos aquí y solamente lo guiamos algunas cuerdas para que no se nos caiga y ahora sí instalamos el tornillo de la parte trasera y terminamos apretando este quítale la extensión ahí vienen de regreso los helagos después de apretar este tornillo ahora sí nos dedicamos a apretar los que van directamente hacia el monoblock hacia el brazo que sujeta el soporte y con eso finalizamos prácticamente la instalación del soporte ya nada más nos faltará la batería gracias gracias